¿Cómo estás? Ok, I will take attendance. Remember to put here, pongo here en el Google Classroom. Bueno, con respecto a los videítos de Lourdes, ojo con la pronunciación de favorite, ¿sí? Favorite, repeat, favorite. What's your favorite, Anima? What's your favorite color, ¿sí? Cristóbal, también, favorites, ¿sí? Favorites y los errorcitos que la teacher le mandó, ¿sí? En los comentarios, al lado del video. Anita, espectacular, muy lindo todos los videos. Anima, pay attention. This is a rabbit, this is a pencil, this is a cat. Muy bien la fluidez de todos los videos, pero ojo, Anima. Is it a rabbit? Is it a pencil? Yes, what's this? It's a car, ¿sí? Cristóbal, what's this? It's a doll. E, no le pongan ese D adelante. It's the cat, it's the robot, it's a robot, it's a cat. Muy bien todas las tareas, ¿ok? Eso con respecto a las correcciones. Ok, so pay attention. Hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy teníamos que corregir esas páginas del Activity Book. Así que tienen que estar hechas, ¿sí? Las páginas. Yes, 10 y 11. 10 y 11, 10 and 11. Y de la 11, el ejercicio 4. Hasta ahí, todo tiene que estar hecho, ¿ok? Más family members, que había que repetir los miembros de la familia por 5. ¿Está? Por 5, los miembros de la family. Eso tiene que estar en el cuadernito y hecho en el Activity Book para que cuando nos llevemos la próxima vez el Activity Book, esté todo hecho, no se dejen estar, ¿ok? Bueno, so pay attention now. Can you tell me some family members, members, members of the family, ok? Yes or no? Good, well, estoy escuchando. Father, yes, father, yes, or dad, yes, ok. Mother, good. What is? Sister, en casa decimos los miembros que le vamos dictando a la teacher, ok. Hermano, brother, remember, brother, no brother, sister, yes. Brother, sister, abuelo, ok. Grandfather, ok. Abuela, grandmother. Esto no es para copiar. Ahora remember to clear the table. Limpio la mesa donde estoy, que no haya nada. Vamos a seguir haciendo toda la routine que hacemos en la clase para que ustedes cuando vuelvan no se hayan olvidado eso. Por eso le he dicho, le dice clear the table, pero háganme caso que no haya cosas arriba de la mesita donde están ustedes. Yes, clear the table. Saco la cartera de la mamá que está ahí en la mesa. Háganme cuenta que este es su escritorio ahora, eh. Grandmother. Yes, grandmother. Good, so we have mother, father, sister, brother. Ok, tía. Aunt. Los nuevos que estoy preguntando, eh. Tío. Uncle. Yes. Ok, ¿y primos? Cousins. Very good. Yes. Me contestaron muy bien ahí. Ok. Are you ready for the repetition? Yes or no? Alright. Pam, 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 pam. Father. Mother. Sister. Brother. Grandfather. Grandmother. Aunt. Uncle. Cousins. Come on. Cousins. No cousins, eh. Cousins. Uncle. Aunt. Ok. The new ones. Ok. Yo puse también otra vez copiar lo mismo para acordarse en casa. Ok. Pam, 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 pam. So. Have you got, have you got a mother? Posible answers? Yes, I have. No, I have. Repeat. Have you got, have you got, have you got, e, pa, 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 pa? Yes, I have. Repeat. Yes, I have. No, I haven't. Repeat. Yes, I have. No, I haven't. Ay, me estoy intentando muy rápido. Ok. Good. Are you ready? Alright. How have you got a father? Have you got a mother? Have you got a sister? Have you got a brother? Come on. Have you got a grandfather? Have you got a grandmother? Come on. Have you got an aunt? Ojo con las dos palabras que comienzan con vocales. What? Have you got e o an? Muy bien. ¿Alguien me dictó ahí? Muy bien, para que me acuerde. Ok. So we have e para todas las otras. Y and para estas palabritas que comienzan con vocal. Por ejemplo, uncle, aunt. You can't say, have you got a aunt? Have you got aunt, aunt? Have you got aunt, aunt? Have you got cousins? Y ahí, ojo, no le pongo nada si yo quiero preguntar si tenés primos. Porque dice primos, yo puse cousins acá. Pero si yo quiero preguntar si tengo un primo nomás, ahí sí, voy a poner, have you got a cousin? Have you got a cousin? ¿Tenés un primo? Pero en general, yo pregunto, have you got cousins? ¿Tenés primos? Yes, I have. No, I haven't. I've got two cousins. I've got two cousins. Ok? Good. Alright. Questions para los que están en la casa. Are you ready? Have you got a sister? Answer at home. No, I haven't. Ajá. Santiago, have you got a brother? Yes, I have. Ok. Diana, have you got cousins? Yes, I have. Good. Milena, estoy haciendo a random. Puede ser que te toque tu nombre o que no te toque. Milena, have you got a grandmother? Ah, yes, I have. Joaquín, have you got a sister? Ah, yes, I have. Ok, so pay attention now. Are you ready? Yes, good. Yes, good. Remember, cousins, repetition. Cousin. Ok. Uncle. Aunt. Ok. Good. This is a box. Do you know her? Do you know her? This is Lisa Simpson. Her name is Lisa. Her name is Lisa. She has got, she has got, look, look, she has got, I have got, I have got two brothers and one sister. I have got two brothers and one sister. Lisa, she has got, 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 she has got a brother. She has got a baby sister Están viejitos porque me los prestó mi hija Ok She has got a father And Lisa She has got a mother So, she has got a baby sister She has got a brother She has got a father And she has got a mother She has got cousins No se rían, eh No son los primos de los Simpsons Pero son unos que conseguí yo Ok, good Ok She has got cousins She has got cousins Ok She has got a grandfather Sí tiene un abuelo Ah, she hasn't got a grandmother Yo a la abuela no la veo tanto Pero bueno, sí tiene She has got a grandmother She has got a grandmother Ok So, she has got a baby sister She has got a brother She has got a mother Repeat at home She has got a father She has got a mother She has got cousins She has got a father She has got a grandmother She has got a grandmother She has got a mother Ok, good ¿Qué estuvo diciendo la teacher? Ella tiene Ella tiene Ok, good Look Look Oh, this is Peppa Pig She has got a mother she has got a dad el gordito, fat very fat and she has got a mother oh, I love Peppa vamos a hacer ejemplos pero si, teacher, en el capítulo tanto sale que tiene yo voy a hacer un ejemplo ahora she hasn't got cousins porque no están acá ahora she hasn't got ah, an uncle she hasn't got an aunt, que dijo ahora la teacher que Peppa tiene o no tiene she hasn't got no tiene yes, ok, atención tema nuevo she has got, ahí me dijeron en casa ella tiene y él no tiene él o ella, yes ok, he or she he is George he has got es esta he has got a mother he has got a brother he hasn't got cousins he hasn't got a grandmother he hasn't got a grandfather de ejemplo, porque si sabemos que está el abuelo grandfather Pig y grandmother Pig ok are you ready que tal busco juguetitos que tengan casa y practico con los members of the family o como hizo Anita muy bien en su tableta que fue buscando todo el vocabulario de los toys e hizo así e hizo perdón e hizo así watch this e hice ta 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 muy bien la metodología Anita ok, algunos buscaron con los toys que tenían en casa o con la propia familia con fotos de la familia ok so he has got yes she has got she hasn't got he hasn't got ok he has got a father she has got a brother she hasn't got a grandmother he hasn't got a aunt she hasn't got an aunt she hasn't got an aunt ok practico en casa remember rewind the video retrocedo stop the video play it and repeat again yes ok lo que le mandamos le mandamos el video y la foto pizarra después tranquilitos ustedes van a copiar lo que la teacher necesita que copie tienen que hacer click en la foto pizarra primero ven el video y después copian todo en el orden que se da la clase ¿entendido? yes teacher alright entonces ¿qué estuvimos practicando hoy? hicimos revision de have got have you got I've got y temas nuevos he has got she has got entonces en la casa lo primero the first thing you will do at home is la teacher le pone los personajes y van a escribir esta frase aquí por ejemplo he o she si digo Bart ¿qué va a ser? he ¿qué significa él? y voy a escribir una frase he has got a ver si el camarógrafo me enfoca súper bien acá y voy a poner ahí me dijeron muy bien no sé quién fue porque no identifique la voz he has got a sister he has got a sister ¿ya está esa frase? ustedes paren el video hasta que hacen todas las frases ¿yes? stop the video and let's play it again ¿ok? good he has got a hacemos una frase con él tiene he has got he has got a y la lista es sister porque yo puse esto ¿ya está? ¿ready? yes good look look muy bien meditaron en casa que ahora Daira fue salvo Agostina ¿bien? ok good she has got got a voy a hacer una frase con she has got she has got a mother Lourdes me dijo esta she has got a mother ¿o fue Cristóbal? ¿o Tiziano? bueno alguien fue she has got a mother she has got a mother ya está la frase entonces ¿qué me queda escrita en el cuaderno? una frase con he has got y otra frase con she has got ustedes van a poner siempre primero la fecha en el cuadernito ¿sí? Monday today is Monday Tuesday Wednesday Thursday and October November April April and it's cloudy van a poner la fecha cloudy y van a hacer one sentence with he has got ¿qué significa? ya están las dos frases y una con she has got a él tiene sí ella tiene y le ponen al lado por favor él tiene ella tiene ¿está? ok good borra de teacher no se preocupen porque esto está en la foto pizarra yes ok good and now one sentence she no tiene cousins vamos a poner que no tiene cousins entonces vamos a poner she hasn't got she hasn't got cousins yes she hasn't got cousins está la frase con no tiene escribo en casa y pongo ella no tiene ok good George ¿qué va a hacer George? he o she muy bien vamos a poner una frase con vamos a ponerle que no tiene abuela por ejemplo es un ejemplo nomás cada uno le pone el ejemplo que quiera y gran madre gran madre ok good y marco la palabra hasengord ella no tiene yes así en total ya hay cuatro ella no tiene ok good so now después de copiar lo que tienen que copiar let's go to the class book yes class book pages fourteen fifteen and sixteen fourteen fifteen and sixteen remember the technique put the date en todas las páginas que trabajamos tiene que estar puesta la fecha the date the date and the date class book ok no activity book activity book es de homework ok good so fourteen página catorce ya está la fecha cada uno pausa el video hasta que escribe rápido pero tratemos de hacer todo en tiempo real no que yo ponga en cuatro horas la fecha porque si no se van a salir de timing se van a salir de tiempo cuando vengan acá Manuelita miren como la teacher hace sigue siendo rápido no hace Manuelita si ok entonces rapidísimo ponemos la fecha put the date y seguimos entrenándonos en casa porque esa es la idea ok put the date ok read the statement leo la consigna del ejercicio 6 dice listen and say que significa listen escucho y repito 1 exercise 5 now you sing no ok great wait a minute track 1.33 pupils book unit 2 exercise 6 listen and say the number say the number have you got a brother yes I've got two brothers two brothers have you got a sister yes yes I've got two sisters two sisters two brothers what number is it number three have you got a brother yes no I haven't got a brother oh haven't got a brother have you got a sister yes I've got a sister she's small oh she's a baby she's a baby what number is it number one very good have you got a brother yes I've got two brothers two brothers but I haven't got a sister have you got a cat yes yes I've got a cat what number is it two very good have you got a sister yes I've got a sister and I've got a brother ok sister have you got a cat no I've got a dog a dog what number is it is number four ok well done and in exercise seven es para preguntar en clase pero como no estamos en clase pregunto a alguien de la casa y les enseño como tienen que responder yes I have no I haven't ¿está? igual muchos papás y mamás estuvieron repracticando van a ir mejorando clase a clase yes a ver Santi have you got a dog yes I have or no I haven't yes I have porque ese dog apareció en un video que me mandaron ok have you got a friend ¿tienen un amigo? have you got a friend yes I have or no I haven't have you got a brother yes I have no I haven't have you got a sister hago esa interview y voy poniendo a ver qué tiene qué no tiene esa persona a la cual entrevisto yes eso en casa let's go to page fifteen fifteen y vamos a hablar la consigna dice who is speaking yes ¿quién está hablando? Merida o Merida's brother Merida o Merida's brother has she got a brother yes she has and what color is his hair blue or red red tienen ginger hair ginger es pelirrojo yes o pelirrojo yes all right good good so it says a a le ponemos al lado de las frases a hasta la e le vamos a poner si es Merida o Merida's brother all right I've got three brothers leo en casa solito b i haven't got a sister c i've got two brothers d i've got a horse and e i've got a sister a i've got three brothers Merida o Merida's brother ¿quién dice esa frase? ok Merida b i haven't got a sister ¿quién dice eso? Merida si i've got two brothers ¿quién dice eso? Merida i've got a horse ¿quién dice? who says this? who is speaking? Merida i've got a sister Merida's brother very good ok vamos a la página 16 listen and answer so listen to a story escucha la historia ok good track 1.37 pupils book unit 2 exercise 10 listen and answer listen to a story hello hello this is my mum this is my dad i've got two brothers have you got a sister? no this is my cousin sit down please say cheese 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 oh no i love the story qué linda la historia it's very nice yes i'm funny ok posamos para la foto toda la family cheese yes cómo hacemos yes when you have a camera ok are you ready mother, father, cousin, sisters ¿quiénes están en la casa? grandmother cheese yes qué decimos cuando posamos para la foto cheese yes y qué se pensar en esos dogs cuando vienen corriendo me parece que they like cheese ok well so pay attention Mickey Mouse he has got cousins yeah four cousins ok he hasn't got a grandmother acá no se ve a su grandmother he hasn't got a grandfather in the picture por ejemplo bye bye class book remember he has got she has got he hasn't got she hasn't got atención más family members los que ya sabemos está bien pero remember at home que les puse en la foto pizarra cousin aunt uncle ok well the homework you have page 12 from the activity book página 12 13 y 14 page 12 read and match me ayudo con la lista de consignas leo y para saber lo que significa read and match igual ya es junior b la mayoría se acuerda pero para el que no se acuerda no tiene excusa tiene la lista de consignas en el cuaderno si y el que no tiene la lista de consignas porque le comió el perro se extravió que espero que no si piensa yes write an answer yes yes or no have you got a sister yes ahí dice responder yes o no pero ustedes respóndanme de la forma que más larga yes I have o no I haven't para que sea más completo el ejercicio en el ejercicio en la página 13 dice solamente el ejercicio 2 o sea el 8 vamos a poner acá en la pizarra ejercicio 8 porque dice 2 porque yes ejercicio 8 tiene el numerito sí ok exercise 8 que sería este write an circle write an circle primero escribo recuerdo como comienzan las preguntas have you got a have you got a y circle yes o no y en la página 14 find an circle voy a jugar ahí encuentro miembros de la family y en el 10 write the word what's my cousin's name y tenemos que averiguar cuál será que es el nombre de su prima esa sería la palabra mágica que se va a formar después de ubicar en este en esta crossword que es en este crucigrama las palabritas family members ok well happy weekend bye 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 mi Gracias.